¡Suscríbete al canal! De Salinas de Gortar y su papá la fue a inaugurar por cierto, en fin, asesinaron a policías que andaban patrullando y que ya mandaron fuerzas federales para combatirlos. Hay un reportaje que publica la revista Proceso, donde dice que un alto mando de la Guardia Nacional, como es obvio, no da su nombre, pero da datos precisos. Dice que hay un contubernio, un pacto, se pudiera decir, entre la Guardia Nacional, el Ejército y otras policías con la delincuencia organizada para no atacarlos, para permitir que hagan lo que quieran. Pues sí, porque en Estados Unidos, en Texas, hay protestas contra el presidente Biden. El gobernador de Texas dice que Biden, con su política de fronteras abiertas, está permitiendo esto. Pero ¿y del lado mexicano? ¿Del lado mexicano pueden cruzar a Estados Unidos los trailers que quieran sin ninguna revisión? Cuando los empezaron a revisar en la frontera de Estados Unidos, cuando Estados Unidos los empezó a revisar, México protestó al más alto nivel y se flexibilizó esta revisión. En fin, lo que sucede en el país, me refiero nada más a la cuestión de la violencia, no quiero entrar a la cuestión del empleo, de la economía, de todo eso, ¿no? Que sería, pero estamos como nunca en la historia, desprotegidos, inermes, pues los bandidos pueden hacer lo que quieran y recibirán abrazos. Yo creo que nunca el país había estado en este clima de inseguridad que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Y ahora tú dices que no tiene efecto lo que decimos o lo que a diario se dice. Y claro que no, porque yo creo que estamos en la trinchera equivocada. Desde el periodismo no se puede esto ya. Alguna vez quizá eran, se había una influencia. No, creo que estamos en la trinchera equivocada. Lo podemos decir a diario y a cada rato y no va a cambiar nada, porque este gobierno no escucha. Ya la única opinión pública que existe es la del presidente de la república, la de sus colaboradores, corinfeos más bien, y la de la prensa de su servicio, porque sí hay una prensa de su servicio. La demás no cuenta ni es tomada en cuenta. Es así tan dramático el asunto. Además veo que el que está encabezando la lista de aspirantes al gobierno de Coahuila, de parte de Morena, es un delegado de aquí de Quintana Roo. Es el delegado de Morena en Quintana Roo. Que fue, ahí están las fotos y los documentos, un colaborador, amigo cercano de García, de cabeza de vaca, el todavía gobernador de Tamaulipas y muy cercano al dirigente nacional del PAN y a Fox y a todo esto. ¿Queremos mayor grado de cinismo, de mentira y de todo esto? No puede ser. Todo es simulación. En el Estado de México, Morena realizó un evento hace dos semanas, en Coahuila este domingo, que van a elegir allí, que van a hacer una encuesta. Pero ya Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, que se va a reelegir, porque solo van a cambiar a los demás miembros del Comité Nacional de este partido, si es que se le puede llamar partido, se va a reelegir él y su secretaria general. Bueno, pues ya dijo que en el Estado de México se va a elegir candidata, candidata. Con esto ya excluyó a todos los demás. ¿Qué caso tiene hacer encuestas o hacer? ¿Qué simulación es esa? ¿Va a ser candidata? Obviamente va a ser la secretaria de Educación Pública. Pobre Estado de México, pobre Coahuila, pobre país y quizá pobre de nosotros. ¡Gracias!